Un análisis obviamente positivo, donde creo que dominamos, donde tuvimos la pelota en campo rival y creamos muchas situaciones, tuvimos varias chances claras y fuimos protagonistas. Imagino que fue mucho desahogo con respecto a lo sucedido en el partido pasado, la fecha pasada. Sí, sí, desahogo personalmente, fue un desahogo muy grande y para el grupo también necesitaba otra victoria, necesitaba sentirse cómodo con la pelota, con el partido y poder sumar de tres. Matisse, ¿trataba de patear al arco? Porque en el primer tiempo se genera, de hecho lo reconoce Heins a veces, que se generan los espacios y por ahí los jugadores en ese momento deciden otra cosa. Te pasó en algún momento, supongo en el primer tiempo, decidiste patear y entró. Sí, sí, me quedó ahí al borde del área, me quedó cómodo para patear, enganché y le pegué, que bueno, fui bien convencido y terminó saliendo, que bueno, es todo base de convencimiento y es lo que nos pide el técnico, lo que hablamos mucho con los jugadores, con los compañeros, que le pedimos al arco. ¿Te sentís más relajado, más apoyado cuando ingresó Almada, digamos en la creación, en lastimar al rival con él al lado? No, no, con Robert también me siento muy cómodo, con Thiago también, son dos jugadores quizá con distintas características, pero muy interesantes los dos. Teadito hoy estuvo picante, entró en un momento donde necesitábamos desequilibrio y lo hizo y lo hizo de la mejor manera y la verdad que estuvo un buen partido. Sí, claro, lo decían en el sentido de que como Robert Tone, él también puede ayudarte también a eso. Sí, sí, obvio, obvio, Thiago, es un grandísimo jugador, tiene muchísimo para darle a Bele, para darle al fútbol y bueno, es chico, tiene que crecer todavía, pero es muy buen jugador. Bueno, ¿cuán importante es para vos volver a marcar y tener un gran nivel como tuviste hoy en el partido de hoy? Sí, muchísimo, muchísimo, porque te volvés a conectar con esas sensaciones, con las lindas sensaciones, lo venía necesitando, no venía teniendo buenos rendimientos y hoy quizá volví a hacer el campeonato pasado donde en varias ocasiones donde participé fui decisivo, tuve varias pelotas de goles, un gol y bueno, me deja contento, pero con más ganas de trabajar y de poder ganar el próximo partido si nos metemos arriba. ¿Fue de menor a mayor el encuentro hoy para ustedes? Sí, sí, por ahí se hizo un poco frío el partido, creo que Aldo Cid también proponía eso, plancharlo, apaciguarlo, pero nosotros nunca bajamos la intensidad y lo fuimos a buscar siempre. Mati, ¿el rendimiento es para Scaloni también el de hoy? No, no, el rendimiento para mí y para mi familia que me bancó una semana entera con cara de orto, con enojado, yo estaba mal, tuve una semana muy malo, un partido muy malo y es para mí, yo sé que también, no sé si estaba dentro de los merecidos para conformar la lista de la selección, estamos en un país donde tenemos grandísimos jugadores, donde hay muy buen nivel y ya haber estado es algo hermoso, voy a laburar y voy a romperme el alma para volver a estar porque es algo que no quiero abandonar y que quiero estar siempre. Gracias, Mati. Gracias, Mati.